Está increíble esto, estoy muy emocionado. Ayer se anunció a estos dos enormes personas, muy buenas personas. ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! Tenemos al Tubo y al Willyrex, mano. Tenemos al Tubo y al Willyrex. Increíble, increíble. La verdad, qué emoción de tenerlos en el QSMP. Yo creo que va a estar muy divertido. Bueno, yo creo que todos conocen a Willyrex, pero Willyrex es una de las leyendas del YouTube de habla hispana. La verdad, es una leyenda el buen Willyrex. La verdad, Willyrex es una pinche leyenda. O sea, amigos, yo me acuerdo cuando yo invité a Vegetta al QSMP, le comenté cómo iba a estar todo el rollo y todo. Y que Vegetta me haya dicho que sí, yo creo que fue una cosa increíble. La verdad, es una cosa increíble. Ahora que Vegetta esté en un proyecto de estos, la verdad, es otra cuestión que yo casi no... O sea, no me la creo. No me la creo. Está increíble. Estoy muy emocionado. La verdad. Entonces, bienvenido a Willyrex, al QSMP. Va a estar increíble. Tubo no se diga Tubo. A Tubo ya lo conozco de varios años. Y Tubo, amigos, yo no creo, creo que no conozco... Bueno, tal vez sí conozco, pero de que yo sé personalmente que es un amante. Es un amante de los mods en Minecraft. O sea, que lo ama y lo vive y literalmente es su patrimonio. Eso es el Tubo. El Tubo le encanta el Minecraft con mods. Este, ayer no sé si vieron tweets de Tubo. Estaba súper emocionado. Estaba súper emocionado el Tubo. Y estuvo liqueando ahí cosas, ya. Pero la verdad, muy emocionado tener a ellos dos en el proyecto. Este, no manches. La verdad, se vienen cosas muy increíbles. Cosas, de veras, les digo que se vienen cosas muy, muy increíbles. Este, y qué emoción. La verdad, qué emoción. Y gracias, este... Y gracias, la verdad, este, por todo el apoyo, reitero. Este, veo que le echan tanto amor a los anuncios. Tanto amor a los anuncios. Este, yo les digo, váyanse y denle like y retweet y esto y aquello. Y ustedes van y lo hacen. Y la verdad, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo. Este, está increíble. Créanme, he tenido la oportunidad de recibir comentarios de algunos creadores que se han estado anunciando. Y la verdad, y personalmente se sienten muy bienvenidos. Se sienten muy bienvenidos. Y pues, en serio, muchas gracias por todo el apoyo que los creadores recuerden que los creadores que van entrando, imagínense. Ser recibidos por una comunidad que reciben una bienvenida tan bonita. La verdad que chingón y muchas gracias a toda la comunidad por dar las bienvenidas muy increíbles, o sea, muy, muy bonitas. Este, hoy se anuncian otras cositas al final del directo. Este, y va a estar muy chingón, eh. Se viene gente, se viene gente que yo creo que no se esperan, eh. La verdad, yo creo que se vienen creadores que no se esperan. Y va a estar muy padre, muy chingón, la verdad. Estoy muy emocionado. Este, este, y amigos, y amigos. Hoy vamos a estar haciendo un QSMP, no, un QSMP. Qué pendejo estoy. Hoy vamos a estar haciendo un Among Us, este, que se organizó por Sprint. Sprint lo organizó, un Among Us. Y sentí la cachetada, la verdad. Porque Sprint es muy responsable y se organizó un Among Us. Y yo he estado queriendo organizar un Among Us también. Entonces, quiero, no sé cuántos jugadores aceptan la Among Us, chicos. ¿Cuántos jugadores aceptan la Among Us? Yo creo que acepta como 40, algo así. Entonces, me gustaría organizar, después de esto, en estos días también, 15. Está perfecto. Me gustaría organizar un QSMP a Among Us. Un Among Us QSMP. Un Among Us QSMP. Estaría, o sea, ya queda pendiente. O sea, eso que lo hago en estos días, literalmente, si tengo que mañana o pasado se va a hacer el QSMP a Among Us. Tengo que hacerlo, la verdad. Este, y Sprint aquí me ha enseñado a ser más responsable. Voy a tomar el ejemplo ahí. Pero estoy muy emocionado por el Among Us el día de hoy. Que, por cierto, ya pasaron dos minutos. Me estoy haciendo todo pendejito. Me estoy haciendo todo pendejo. Pero antes de entrar, necesito descargar unas cosas del pinche Among Us que no los he descargado. ¿Qué hay? Dice, no mames. No chingues, no. Qué mal quedados son el Mariana y el Roger. Y yo pensé que yo estaba, que se me está haciendo tarde. Qué mal quedados son. Dice Mariana que está saliendo de bañarse. No, mijo, no. Tuviste toda la mañana. Tuviste toda la mañana, rey. No le hacen. No le hacen. Los esperamos. Al cabo que yo no tengo nada listo, de todos modos. Pero, amigos, estoy muy emocionado. Este, uy, qué emoción, qué emoción. Entonces, nuevos miembros de QSMP, para que sepan, a ver. Nuevos miembros. Tenemos, tuvo hasta ahora, hasta el día de hoy, que han sido dos días de anuncios. Hasta ahora tenemos Willyrex. Willyrex, tuvo. Este, Rivers. No manches, la Rivers. La Rivers, cabrón. Eso va a estar muy divertido. Y Niachu. Niachu también. Que no manches. La verdad, qué increíble. Y todavía, como les dije, hoy se anuncia la fecha final. Hoy se anuncia la fecha en el que van a entrar todos. Y cada día, diario, cada día antes de que llegue esa fecha, se va a anunciar a más gente. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado, la verdad. Este, agregar a más compañeros de la comunidad habla hispana y de la comunidad inglesa también. Me emociona mucho. Este, lo he hablado con ellos y la verdad va a estar muy chingón. Estoy muy emocionado. Este, y todas las cosas que tenemos preparado para el QSMP, amigos. No, no, no. Va a estar increíble. Estoy súper emocionado. Súper feliz con cómo va todo, la verdad. Entonces, amigos, se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Todos me están diciendo, queremos a BTS en el QSMP, amigos. Amigos. Usted, imagínate, imagínate el Jungkook ahí poniendo minas. No, mami. Imagínate nomás. Imagínate nomás. ¿Para qué les miento, amigos? ¿Para qué les miento? No les voy a mentir. Los BTS confirmados. Confirmadísimos. Confirmadísimos en el QSMP. Y aquí tenemos una foto de ellos. Aquí tenemos una foto de ellos. Perfecto. Muy bueno. Qué bueno, amigos. Qué emoción. Estoy muy emocionado. Entonces, hoy, al final del directo de hoy, se va a hacer una muy grande, muy grande anuncio. Y voy a organizar el Among Us QSMP. Y quien sea quien esté en el QSMP, se puede unir, por favor. Estaría increíble. No mames, no mames. ¿Sabes qué? Chingue su madre, chingue su madre. A ver, ¿le pongo fecha? No, no le voy a poner fecha. Pero este fin de semana lo quiero hacer. Y ya que entre quien quiera, que entre quien quiera. Vamos a anunciarlo este fin de semana. Chingue su madre, chingue su madre. Pongan a Ochoa y a Messi en QSMP. Uy, cabrón, cabrón, cabrón. Entonces, va a estar increíble, amigos. Va a estar increíble. Estoy muy emocionado. Se van a poner las cositas muy chingonas. Y hay más gente que anunciar el día de hoy. Viene gente que no se esperan. Y amigos, y reitero, gracias. Porque yo he visto que la comunidad, aunque sea algún creador que no conocen, siempre están al pendiente. Y están diciendo, ¿quién es este creador? Y alguien sabe, y entre ustedes, se dan información. Y la verdad, se pone muy bonito. Se pone muy bonito. Todos están dando una bienvenida muy chingona. Muy súper chingona. Y la verdad, gracias. Gracias por eso. Y gracias por interesarse. También por todos los creadores que están entrando al QSMP. Así no los conozcan. O así no hayan escuchado de ellos. Muchas, muchas gracias. Está muy chingón. Este... No me asusté. Me saqué de onda. Me saqué de onda. No mames. No mames. No mames. No mames. Me saqué de onda. Dije... Puse una imagen incorrecta. Puse una imagen incorrecta. Y está el buen fit. Ay, perro. Ir a los brazotes del fit. ¿Quién como el fit, amigos? ¿Quién como el pinche fit? Ir a los pichos brazotes que tiene. Ir a... Ay, perro. No mames. Ir así de que... Ay, los está flexiando. Ir a... Ay, hija de la verga. Qué chingón el fit, eh. El fit en sí está mamadísimo. Está mamadísimo el fit en sí. Ya lo conocí en persona. Amigos, otra... Otra que no me esperaba. Ayer estábamos escuchando... Estábamos escuchando... Música... Del Sinfonía... De Mister Misa Sinfonía, amigos. Estamos escuchando música de Misa Sinfonía. Estaba él... Estamos escuchando su música y todo muy chingón. ¿Y quién creen que se le ocurre entrar ayer al QSMP? ¿Qué? Al QSMP. Entró Misa al QSMP. Lo invocamos, amigos. Cada que quieren que entre Misa... Al QSMP lo tienen que invocar... Escuchando su música en Spotify. No manches. Pero se metió bien noche, eh. Yo a esa hora ya estaba pedísimo. Ya estaba parrandeando... Ahí con toda la raza. Y yo ya estaba perdiendo. No es cierto, no es cierto. No, yo no tomo, eh. Yo no tomo. De hecho, ¿saben qué? Es interesante. Ustedes saben que... Yo no lo escondo, eh.